Story of my life, I take her home, I drive all night to keep her warm, and time is frozen. Story of, story of, story of, story of, story of. Venga, tú eres fan, yo soy fan. Dentro intro. Yo me quiero pegar esto. Bueno, Paula. Hoy claramente vamos a hablar de ser fan. No me veo el jefeto ahora, ahora. Que se luzca ahí bien Harry Styles para quien nos esté viendo desde YouTube. Dime. ¿Tú de qué casa me dejo, Warzer? ¿Tú qué crees? ¿Como buena hija de puta? Yo soy efectivamente casa Slytherin, que es gente ambiciosa, sexy, grandes líderes y mejores personas. ¿Sabes quién es Slytherin? ¿Quién? Pitbull. Tía, me has mirado a cualquiera. No, no porque yo lo diga, o sea, hay como un análisis de las casas, porque claro, o sea, los Potterheads están a tope con todo. Ya, yo sé que siempre ellos buscan quién es... ¿Quién es quién, pues? En plan, Tom Holland seguro que es Gryffindor. Exacto, pues Pitbull es de Slytherin. ¿Tú de qué casa eres? Yo también soy Slytherin. Los huevos. Yo quiero ser Slytherin porque la gente es guapísima y son rubitos, les gusta el color verde, llevo las uñas pintadas de verde. Tía, tú eres Hufflepuff. Sí, seguro, en verdad. Eres un tejón. Lo que pasa es que a mí como me gusta... Es que mi personaje favorito de Harry Potter es Severus Snape, entonces bueno. Pero sí, sí, tengo que volver a hacer el test porque me salió Slytherin, pero creo que lo hice como adreire para que... Hombre, una... Pero bueno. En fin. ¿Tú de qué eras fan cuando eras pequeña? ¿De qué era fan cuando era pequeña? Pues... Yo debo decir que yo pequé de pequeña y yo era Melendier. Yo escuchaba... De repente, Sara era... Yo con nueve años no sabía que era Rastafari. Era Rastafari. Y a tope con la vuelta ciclista, ¿no? Porque Melendier a quien puso... Esto fue antes del avión, ¿no? De cuando subió al avión todo el incidente. Sí, tía, mira qué gracioso. Un beso a Melendier. Un beso a Melendier. A mí me encanta, Melendier. Sí, sí, yo estaba en plan ayer... Como ayer estaba borracho, fui tirando migas de pan. Con nueve años, ¿sabes? ¿Qué es esto? Bueno, tía, pero... Tú de que eras fan. Vamos haciendo así... Vale, yo... Y que la gente comente si también es fan de las cosas que decimos. Yo tengo aquí puesto... Bueno, es que he traído los discos. Es lo único que he podido traer, porque tengo mucha mierda en casa, pero bueno. Tiene tinta. Yo era fan de los Jonas Brothers, entonces, bueno, quien lo esté viendo, tengo aquí los discos. Entonces, yo, el último concierto al que he ido, antes de la pandemia, porque después creo... Bueno, sí, luego fui a un festival, pero nada, que... El último concierto ha sido el de los Jonas Brothers, que fui en 2020. ¿Cómo que en 2020? Pues esa gente no está muerta ya. Cicatrizando sueños. No, no están muertos. Aunque he de decir que a Nick Jonas se le está empezando a cancelar un poco. ¿Ah, sí? Ahí no sé si se ve. Esta historia no me la sé yo. Yo sé que eran tres y había uno que era como el que estaba en la sombra. O sea, pobrecito, no lo hacían caso ni en su casa. Ay, sí, Kevin. Yo, de hecho, en el estuche tenía puesto con Tipex Joe Jonas, Nick Jonas, Paula, ¿sabes? Yo ya me había montado un trío. Y al Kevin, ese no existía. De hecho, es que no se hacían pósters de él individuales. Se hacían o pósters de los tres o solo de los otros dos. Que, por cierto, yo era Team Joe y Team Nick, porque yo ya desde pequeña lista. ¿Para qué escoger si puedes escoger a los dos? Entonces, bueno. Para adentro. Yo también era fan de una película, pero fan de fanática, de lo sexual, del Spirit. El corcelín de amable. Es un caballo. En Team Nick tienes una foto. Tengo una foto. Bueno, es un caballo para quien nos vea. Es un caballo, pero es un caballo que, o sea, tú te lo tiras. O sea, no tiene cara de caballo. Tiene una cara de querer seducirte. No, Sara, bueno, de esto hablaremos después de ir a terapia, ¿eh? Porque esto no está yendo bien, pero vale, sí. Yo de pequeña me obligaba a ir a dormir para soñar que Spirit era mi novio. Vale. Ya no vamos a profundizar nada más. No. Porque yo sé de gente, por ejemplo, Inuyasha. ¿Te acuerdas? Mira, Marina, alza la mano como muchas amigas mías. Yo no sé si incluirme porque, en verdad, sí que es verdad que me parecía atractivo. Pero bueno, ¿eh? Al menos tenía forma de persona. Yo con Spirit no quiero entrar en más detalles. Pero bueno. Sí que es verdad que el caballo es bonito, pero claro. El caballo, o sea, tiene una mirada. O sea, sí. Yo era una caballa. ¿Qué más? ¿De qué eras fan? Una caballa, dice. Ole tú. Yo era... A ver, es que tengo muchas cosas apuntadas. De las wits. Yo era fan de las wits. Y he de decir... Porque el mundo estaba dividido en ser fan de las winks o ser fan de las wits. Las first ser fan de las wits era lo que merecía la pena. Las wits eran como las alternativas, ¿no? Las wits eran, tía. Aparte de que... O sea, era sororidad. Yo ahora lo pienso y digo... Estaba muy de moda comprarte la brava y la super pop, que a mí me encantaba. Pero todo era siempre focalizado en lígate a este tío, no sé qué. Y en cambio, las revistas de las wits eran súper chulas porque tú traías tus cómics. Ellas... O sea, habían tres que sí que eran blancas. Pero, por ejemplo, luego estaba Tarani, que era una chica negra. Luego Haileen era china. O sea, eran personas racializadas. No sé, estaba guay. Potenciaban así mucho el tema de la amistad, tal. Es verdad. No habían chicos por medio. Habían pocos. Bueno, o sea, sí que es verdad que creo que... No era el tema principal. Exacto. Sí que tenían parejas. Y luego también, a la hora de vestir... A ver, los disfraces sí que eran así, bastante sexys, por decirlo de alguna manera. Pero la ropa de diario también era como muy normal. Bueno, no sé. Creo que estaba bastante bien. Yo era team wings. Es más, y yo recuerdo que eran como... Eran como seis y había la protagonista, que era la Bloom. ¿Ah, la de la música? No, era la del pelo naranja que escupía fuego. Pues en mi grupo de amigas éramos diez, con también ocho añitos. Y claro, o sea, tenían que repetir los personajes. Y yo obligaba a todas mis amigas que nadie cogía a Bloom. Ah, Bloom era la pelirroja, la prota, ¿no? La protagonista. A mí me gustaba Haileen de la Switch, que era la... ¿Quién era eso? La que era china. La aire. Su elemento era el aire. Ah, vale. Y podía volar, bueno. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. A mí me encantaba. La hostia. Luego yo también... ¡La hostia! ¡La hostia! Dime, dime. Me la follo. Es que... ¡No! ¡No! De hecho, es que acabo de recordar que hubo un cumple en que todas mis amigas me regalaron cosas de las Switch. Iba con la mochila de ruedas de las Switch que derrapaba y... Eran... Sí, yo creo que yo descubrí mi bisexualidad a través de las Switch, en gran parte. Hombre. Dar el pelo cortito. En fin. Total. Yo también era fan de una cosa... Eso es un poco turbio. Pero era fan de Impacto Total. Impacto Total. Impacto Total era como un programa de televisión que hacían a las 7 de la mañana. Imagínate lo turbio que era. ¿Qué pasa? Que yo era la hora con 8, 9, 10 añitos que mis padres se iban y yo me quedaba en casa con mi hermana, tres años pequeña, más pequeña que yo, ahí con el colacao. Y viendo Impacto Total que eran accidentes donde la gente moría. ¡Que pensaba que era de dibujos, tía! ¡No, tía! ¿Esto dónde lo echaban? No lo sé, no lo sé, pero... En alguna secundaria. Ah, en Antena 3. Yo en alguna secundaria. Bueno. En Antena 3, accidentes de coche, de toros, de avionetas súper turbias y la gente o moría o no volvían a ser los mismos. Y ahí estaba yo con 9 añitos en mi colacao. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Y esto me lo ha recordado mi hermana, que le he dicho, tía, ¿tú te acuerdas a que era adicta yo? Me dijo, hombre, Impacto Total. Y hostia, así hemos salido. Así hemos salido. Es que creo que ahora que lo dices me suena, bueno, tremenda. Yo tengo aquí apuntadas más cosas. Yo era fan de... Lo sabe todo el mundo si ve este programa. Como si hubiera. Como si esto fuera el programa de España. Eh, Crepúsculo. Voy a hacer ya el disclaimer por si no queda claro. Pero que sí, que ya sé que Crepúsculo está todo mal, lo sé. Pero cuando uno haya hecho el análisis, ya puede ser fan tranquilizamente. No pasa nada. Entonces, sí. Yo era fan de Crepúsculo y estoy muy agradecida a que... Es que las fotos que hay detrás... Bueno, brutal. Estoy muy agradecida a que Stephenie Meyer, esta señora, un día trabajando de recepcionista, dijera, voy a hacer una historia en la que un vampiro brilla. Bueno, que de hecho lo soñó. Se puso ahí tucu-tucu-tucu a escribir. Y mira, millonaria, fan. Así cualquiera. Muchas gracias por tanto y perdón por tampoco. ¿Tú de qué más eras? No, me he apuntado más cosas, la verdad. O sea... Yo ya tengo por aquí de High School Musical y Mulan. Me gustaba muchísimo. Bueno, la escena de cuando se corta el pelo, solo voy a decir eso. Quien sea fan, lo sabe. Y bueno, y de mundo Barbie, lo siento, o la heterosexualidad. Aunque yo era muy fan de las pelis, sobre todo. Y a quien le guste muchísimo Barbie en La princesa y La costurera, seguro que es bisexual. Hombre, esas dos no eran amigas. Esa peli es la mejor... O sea, top 10 mejores películas del mundo. Soy como tú, tú igual a mí. No sé si está en el top 3 de las 10, ¿eh? No lo sé. Seguramente. Estas dos, en la plaza, dando vueltas. Soy como tú, tú igual a mí. Me encanta. O sea, no eran amigas, se comían el coño. Se me ponen los pelos de punta. Bueno, igual no se lo comían. O sí. Me encanta. ¿Quién sabe? Pues sí, sí. Y bueno, y ya... Y ya está. Y tú no eras... O sea, perdón, paréntesis y acabamos esta parte. ¿Tú no eras fan de ser cajera? Sí. ¿De pequeña? Todas queríamos ser cajeras. Yo tuve, de hecho, dos cajas registradoras. Una de cuando era muy pequeñita y luego la otra ya la tuve de... Yo es que montaba un escaparate, ¿eh? Los ruiditos. Bueno, y dejando el pasado, ¿tú de qué eres fan ahora? Lo tengo aquí puesto. Soy fan. Es que esto no te lo he dicho, pero creo que todo el mundo lo sabe. Yo soy muy, muy fan, se lo dedico a mis amigas esto, de Kiara Ferragni. O sea, todo lo que sea Kiara Ferragni. O sea, no paras. Es la única persona rica que tolero en este mundo. Y luego soy fan express de cualquier serie que esté viendo. Ahora, como he acabado de ver Euphoria, todo lo que... Ya lo dije en otro episodio. Yo todo lo que tenga relación con ahora mismo Mundo Euphoria. También es verdad que ahora estoy viendo Bridgerton. Bueno, la acabo ahí. Entonces estoy un poco como, guau, guau, ¿qué me pongo? Me hago eyeliner, me pongo purpurina como Maddie, me tomo el té. Estoy ahí. Pero sí, yo soy fan express y fan de Kiara desde ya hace un tiempo. Eso es todo. Kiara tiene muchos bebés, ¿no? No, Kiara tiene dos bebés. ¿Ah, sí? Sí. Me pierdo ante famosas. Que ahora su marido... Bueno, Fedgerton, que también soy fan de Fedgerton. Es que yo todo lo que sea Mundo Kiara soy fan. Que está pobre malito y nada. Le mandamos un beso si nos ves. Sí, es que fan, fan. Te amo, Kiara. Gracias. Estoy aprendiendo italiano gracias a esta persona. Ya me callo. Chao, Bella. Venga. Chao, ragazza. ¿Tú de qué eres fan ahora? Es que no es que sea fan de algo, porque también me pasa esto mismo de ser fan express de las cosas. Pero si tengo que ser fan de algo, pues tal vez diría de grupos indies. Porque así de alternativa soy. Mira, mira. Me voy al primavera. Exacto. Y voy a los conciertos a los que no va nadie del primavera. Pero si también no soy tan alternativa, porque luego me gusta patar. Y me encanta el concepto este de tener sexo a través de los pelos de la cabeza. Lo mainstream. ¿Tú eres fan de lo mainstream? Sí, un poco. Tía, yo también. Desde aquí os invitamos a que si sois fans de algo mainstream, no pasa nada. Hacedlo tranquilamente. Y si os hacéis fans de algo a última hora, no pasa nada. Subiros al carro de Harry Potter ahora. No pasa nada. Ya, tía, me asumo que tienes como que enseñar, justificar que sabes un montón. En plan, si eres Potterhead, se llama un Potterhead, ¿verdad? Sí. Tienes que demostrar que eres súper Potterhead. Total. Porque si de repente no sabes cómo se llama el pelirrojo este que se parece a Ed Sheeran, ya está fuera. Ron Weasley. Sí. O sobre todo, por ejemplo, en el caso, ahora que has dicho lo de Harry Potter, por ejemplo, si no te has leído los libros, ¿no? Pues... Ya está, ya no eres lo suficiente. Sorry, no, sorry, ya no estás dentro. Sí. O sea, dejadme en paz. Dejadme en paz. Esto pasa sobre todo con los fandoms. Sí. De muchos años, ¿no? Los fanáticos. No sois muy fandom, sois un poco fanáticos. Pero sí, sí, y yo he sido fan express por ansiedad social, o sea, porque él pertenecer a un grupo. Ah, bueno, ser fan de mentira. Ser fan de mentira. Hombre, ¿de qué has sido fan tú? Yo fui fan de mentira. Recuerdo que me gustó un chico que escuchaba Linkin Park, que es como un grupo así... Bueno, yo creo que todos por aquí hemos tenido parejas que escuchen. Yo también pasé por ahí, amiga. Sí. Aunque a mí Linkin Park sí que me gusta. En la cama, sí, sí, me encanta, vamos. ¡Me encanta! ¡Uh! Sí, o sea, me veas a mí con Castle of Glass y pum, 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 leite toda la letra. Porque luego, claro, el chico te dirá, ah, sí, ¿sabes Linkin Park? ¿Y cómo se llamaba la canción esta que estaba en el tercer disco que tocaba solo el batería? La número 7. Sí. André, vete a la mierda. Déjame. Cántame, la de la princesa y la costurera de Barbie. Cántamela. Cántamela, cántamela. ¿Y de algo más has sido fan por encajar? De muchas cosas, de euforia. ¿Euforia? Euforia me parece una mierda. Tanto gente depresiva, rica. No, de élite, élite. Uy, élite no la he visto, pero bueno, un beso. Élite es... Bueno, es que son españoles y yo no sé hasta qué punto esto puede llegar, con tanta audiencia que tenemos, a un personaje de élite. Pero élite es un coñazo, o sea... Todo el rato hay muertos, todo el rato hay gente que le pasan cosas, o sea, por Dios ricos. En mi instituto no pasaba nada. En mi instituto, no. En todo caso, me pegaban. Ah, no. Yo he sido fan de algo de mentirijilla, por encajar también, y es que yo he sido culé, por encajar. Hola. Fan del Barça. Que yo soy del Barça, o sea, en mi casa la gente es del Barça, pero a mí, Merto, yo un Barça-Madrid, bueno, vale. Pero estar viendo todos los partidos, además pues ha llegado un nivel de pesadez, pero lo hice porque me gustaba uno de mis amigos, dije, aquí pico para pico para ver todos los partidos, toda la liga. Me sé de todas las tácticas. Que, por cierto, me lo he apuntado aquí, que lo quiero decir, que, bueno, esto como sale el lunes, la semana pasada en el Camp Nou ha habido récord de asistencia a un partido de fútbol femenino. De mujeres. Entre Barça y Madrid, y ganó el Barça. Ole, mis niñas, nada. Eso. Un besito a todas vosotras. Exacto. Putas amas. Bueno, pues ya está. De esto es lo que somos fans ahora. Se acaba el podcast. Se acaba el podcast. Vamos a hablar ahora del vocabulario fandom. No, aquí me pillas. Hablamos un poquito del vocabulario que utiliza la gente, que es fans. Porque eso es un submundo, o sea, son gente que de repente dicen, shippear, y dices tú, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Una oveja en inglés? Total. Es que, sí, sí. Yo te he hecho un test porque aquí la que controla de vocabulario de este tipo soy yo. Hace poco rajaba de la gente que habla en inglés, soy esa persona, caretas fuera. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es OTP? Bueno, te digo, oficina técnica de riesgos laborales, pareja ideal barra perfecta, o te piras o te vas por ahí. Tía, ¿sabes qué te iba a decir? Hostia puta. Literal, me he pensado que... Es que da que pensar, ¿eh? OTP, hostia puta. Eh, no. OTP, ya no se utiliza tanto, pero OTP es pareja ideal. Pareja ideal. Sí, o sea, es cuando una pareja que existe, tiene que existir, ¿vale? Ya sea en la ficción o en la realidad, tiene que existir. Y entonces, pues por ejemplo, Chuck Bass y Blair Waldorf de Gossip Girl para mí son OTP. Que son súper tóxicos, pero... Hombre, eso te iba a decir un poco de recta. O por ejemplo, Tom Holland y Zendaya, que son pareja real, pues son OTP. Y se les pone normalmente nombres. Por ejemplo, Tom Holland y Zendaya, pues son Tom Daya. Tom Daya. Pues, tómbola. Y luego también existe la variante de Brotepe, que es cuando te gustan dos... Sí, Best Brothers. En plan Joe Jonas y Nick Jonas. Sí, o los Hemsworth, sí, exacto, total. En Lil Kevin no lo has dicho, en el CEO. ¡Que te den! Vota trama, así que... Bueno, votaba trama, así que cancelad. Venga. Luego, shippear, que lo has comentado antes. Bueno, también te he hecho un test, pero shippear creo que sí que sabes cuál es. Y shippear es como, en plan, uy, estos dos están juntos, ¿no? Sí, o básicamente no tienen ni por qué estar juntos, ojalá en tu mente... Exacto. En plan tú y yo. Entonces, yo tengo aquí apuntado, por ejemplo, también se mixea el nombre. Yo tengo aquí apuntado, por ejemplo, a Fesco y Alexi de Euphoria, que, claro, realmente no son parejas y que hay un tonteo, entonces, pues, yo los shippeo, bueno, los shippeo yo y 800 millones de personas. Sí, la verdad. Y este shippeo se llama Fexi, pero luego, por ejemplo, también hay uno muy conocido que tú, como buena Directioner que eras, lo sabrás, que es el shippeo de Larry, que es entre Harry Styles y Louis. Esto fue muy fuerte, esto tenemos que hablarlo luego. Sí, esto se habla luego. Qué bueno, pues eso. Los fanfics. Nada. Y luego tengo puesto a Crash, que Crash, obviamente, lo sabemos todos. Sí, hasta ahí llegamos. Crash es un amor platónico, en mi obra mismo Zendaya. Y luego, estanear. Estanear. ¿Qué estanear? Estanear. Tan como escanear, pero sin la E. Sí, ¿qué es estanear? Tengo puesto, estar en algún sitio durante mucho rato, ser fan absoluto de algo de alguien o dar una hostia al estilo Will Smith. ¿Querías ponerlo de Will Smith? Lo quería. Y lo has metido con pinzas. Mira que me dijo, no hables de Will Smith, que esto estará caducado. Pero yo lo pongo. Pero ya no vamos a entrar en debate porque ya ha pasado. O sea, siempre nos subimos al carro tardísimo. El carro ya ha tirado. El carro ya está. En cuenca, pero... Bueno. Hombre, yo te diré que la segunda, ¿no? Sí, ser fan absoluto de alguien. Ser fan. Sí, esto en Twitter, por ejemplo, se dice muchísimo. Desde esta cuenta de Twitter estaneamos máximo a Harry Styles. O estaneo, ¿sabes? Ser fan de alguien obsesivamente bastante... ¿En plan cruzando líneas? Bueno, en verdad, a ver, puedes, sí. O sea, es un poco obsesivo, pero bueno, que la gente lo utiliza con tal de exagerar, ¿sabes? Y nada, eso. Entiendo. Pues muchas gracias por esta clase express, Paula. Te la agradecemos yo y la audiencia. Y creo que ya viene siendo hora de abrir consultorio porque aquí no callamos. Es que no callem, no callem. Entonces, ¿quieres que la leo yo o la lees tú? Sí, lee tú. Vale. No, lee la tú. Vale. Pues venga. Consulta número uno. Bueno, mi novia es fan de Star Wars, hasta aquí todo bien, ahora vivimos juntas y hasta la colcha de nuestra cama es de Darth Vader, que para ella está tortura. Bueno, bueno. A ver, yo creo, desde mi humilde opinión, mi humilde y healthy opinión, que si tienes un monigote, ok. Si te compras los zapatos de Yoda del FNAC, ok. Ahora, cuando avasas tu whole experience vital, experiencial en... Se está cambiando la foto de la camiseta, Paula. Es que estás más actual. En Star Wars tienes un problema. O sea, cuando de repente cambias tu ideología religiosa por Star Wars, aquí... Yo le rezo a Fendaya. Ya, ya, sí. Yo pienso... Bueno, esto ya te lo dije a ti, que yo creo que en España no se puede ser fan-fan al extremo, porque como mucho vive... ¿Qué? Ah, sí, sí, la foto, la foto. Ah, sí, 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 sí. Bueno, aquí tenemos... Que nos hablan por... Nos hablan por vinganillo. Somos famosas. Sí, aquí tenemos en pantalla una imagen de lo que vendría siendo la casa de esta chica. Bueno, miedo. Solo puedo decir miedo. Claro, pero esto no te entra, ¿eh? Y ojo, que te despiertas por la mañana y... Y tengo miedo. Yo me meto una hostia. Pero tía, esto no te entra en un piso en Barcelona. Claro, en Barcelona como mucho vives en un estudio, entonces no puedes ser fan tipo tener otra habitación y poner ahí todas tus fricadas, no. Tienes que ponerlo en la habitación en la que compartes con tu pareja. Y si cada uno sois frikis de cosas totalmente opuestas, pues, no sé, es duro, ¿no? Conchas de Darth Vader, ¿qué te voy a contar? A mí es la fombrilla del váter. Exacto. Hay algunos fandoms que se han ido de la olla porque es que estuve buscando y hay gente que han creado una religión que se llama... Yedismo. Que está basada, está fundamentada en la fuerza. Pero es que esto es muy fuerte porque... Claro, es que vaya como en... ...cuarenta y seis mil personas del Reino Unido son Yedis. Sí, sí, Yedis, son Yedis. Sí, sí, bueno, Yedis, sí, sí. Claro, bueno, es que la religión es Star Wars, tal cual. Y luego también se ve que hay unas monjas de cuenca. Bueno. ¿Qué ha pasado? Que se han cambiado de religión y ahora hacen estas colares para Yedis. Os juro que es real, ¿eh? Y son de cuenca. ¡A tomar por culo a Jesucristo! ¡Ahora! ¡Viva! ¡Viva Yoda! Buscarlo en internet, hay fotos. En la fuerza, tú debes creer. Vale, madre mía. Muy fan. Es fuerte, es fuerte. Yo tengo... Bueno, luego también vamos a hablar ahora de... Hablando de fans... Obsesivos. Fans que cruzan las líneas. Hablemos de las cosas que se hace cuando eres fan absoluto, ¿no? Y yo tengo aquí puesto acampadas en conciertos. O sea, dormir en el exterior de un... Vamos, en la calle. Sí, del San Jordi, donde sea, con tal de estar en primera fila en un concierto, esperar 72 horas en el hotel donde se está hospedando ese famoso... Bueno, y cosas más creepys. Yo tengo una anécdota apuntada, que no es mía, ojalá, de una chica que era muy, muy fan de Jake Austin, que tú dirás, ¿quién es Jake Austin? No lo sé. Bueno, pues yo te lo digo. Es Max Russo en Los Magos de Bobarley Place. ¡Hostia! El hermano guapo. No, pero era pequeñito. Luego sí que es verdad que creció y, claro, esta persona, pues no sé si ahora tiene, no sé, 20 y pico. Bueno, el caso es que había una nena, le gustaba mucho, a una chica le gustaba mucho este chico, y tuiteaba siempre cosas del palo, soy muy fan, tal cual. Bien, el caso de estas personas ahora están juntas. No te creo. O sea, esta fan está ahora con su ídolo. Sí, mira, es Mari de Girona. ¿Cómo que es amiga mía? Es de Estados Unidos, donde se cumplen los sueños. Uy, no te sé cumplen los sueños. Como has dicho, que no era anécdota tuya. No, no, la que es de una amiga mía la diré más tarde. Ah, vale, pues... Sí, y nada, y es un caso bastante famoso. Ah, vale, pues ojalá me pase. No sé si a día de hoy están juntas. Yo escribiendo ahí, cada día. Yo me enteré de esto hace poco, ¿eh? Pero yo lo fuerte es que cuando yo era muy fan de los Jonas Brothers... ¿Qué? ¿A quién escribiste, Paula? Yo llegué a pensar... Ojo que si vienen de concierto... Yo luego me dejo caer... Me desmayo... Y mi cabeza era espectacular. Y me socorren y Jonas, ¿no? Sí. Pues tío, yo me he apuntado fans... O sea, cosas reales que han pasado de fans que han sobrepasado las barreras de lo legal con famosas. Me he apuntado tres súper rápidas. Sandra Bullock le pasó que estaba en su casa... ¿Sabes Sandra Bullock? Sí, sí, sí. Estaba en su casa de Los Ángeles y le entró un señor a casa con una metralleta, una carta y varias revistas de ella en portada. Y como si de un círculo de baja calidad, bajo presupuesto se tratara, ella tuvo que esconderse en un armario que lo tenía como medio búnker. ¿Qué dices? Y llamó a la policía y lo pillaron. Dios, la gente está enferma. Sí, sí, pero es que espera... Jennifer Lawrence. Sí. O Laurence. ¿Lawrence? No, yo le digo Jennifer Lawrence, no sé. Sí. Chicaba de apellido. Pues se ve que un hombre, porque no puede ser otra cosa, contactó con su hermano por mail diciendo que era el hombre de su vida, mientras que mencionaba pasajes de la Biblia. Y bueno, y este hombre fue detenido mientras que estaba de camino a casa de Jennifer, ya a punto de entrar, y en sus declaraciones decía que él era Jesucristo, que llegaba en busca de su madre, o sea, de la madre que completara su viaje. Es turbio, ¿eh? Es muy turbio esto. Sí, sí, pero es que ya luego este es el cúmulo del cringe. La cumbre. O sea, la cumbre de lo dark. Que es que Selena Gomez, en 2013, un fan de Oklahoma, porque obviamente esto no podía pasar en Guadilla del Campo, tenía que pasar en Oklahoma. En United States. O sea, siempre pasa, o en Oklahoma o en Filadelfia, o en Florida. O sea... Florida, me encanta el acento de ponerse en la Florida. A Florida, que asesinó a su madre, a su hermana y a sus dos sobrinos por amor a la cantante, diciendo que de esta manera él demostraba que quería más a Selena que a su propia familia. Bueno, y por eso, ¿eh? Bueno, sanidad en Estados Unidos, de puta madre. Va, como va. Déu lo deu. Sí, sí, muy fuerte, muy fuerte. Qué turbio. Por eso, Selena. Sí. Joder, es que se me ha quedado mal cuerpo y todo. Tú no has hecho, ¿verdad?, locuras por fans. No, yo es que... ¿Has conocido por eso? He conocido. Yo no he hecho ninguna locura. Porque es como que entiendo que son personas, por lo tanto, necesitan su espacio vital. Pero sí que he conocido famosos, porque aquí donde me ves ha nacido una estrella, y yo conocía a Lucrecia de los Lunes. Y ahora van a poner fotos en pantalla, porque yo fui niña de los Lunes. Porque aquí... El sueño de toda la generación de Sara. A mí los Lunes es que me pillaron un poco más mayor. ¡Ay, baby, Sara! Bueno, está saliendo una niña con pelo casquito monísima. Pues todos los que criticáis en plan, ¡caceta fea en este podcast! ¡Hijos de puta! Yo te daba las buenas noches en 2009. ¡Cállate la boca! Luna Lunera. Luna Lunera, exacto. ¡Viva Lucrecia! Tremenda. Sí, sí. Ahí se os ha quedado solo una foto. Pero bueno, hay fotos del set y todo esto que van a ir saliendo. Sí, sí, ahí estaba yo. Ella con sus Lunes. ¿Tú conociste a algún famoso? Yo... Bueno, en verdad sí, lo que pasa es que no sé cómo se llama. Yo conocí a... La actriz de Wonder Woman, creo que era. ¿Coño a Gadot? Sí, sí. Joder, dice como si fuese... Esto no vamos a cortar, pero lo tengo que comprobar. Vale, pues a tomar por culo. Así que voy a decir que no. No he conocido a ningún famoso. Pues nada, vamos a la... Bueno, espera un momento. Tengo una foto... Con Roy de OT 2017. ¿Qué haces con Roy? Porque yo hacía prácticas en la tele por aquel entonces. Y entonces estaba emitiendo la temporada de OT 2017, que claro, lo estaba petando. Y vino Roy, que lo habían expulsado. Entonces yo dije... ¿Una foto? Una foto con Roy. Además es que yo había visto la... O sea, yo vi a las galas, todo. Y nada, un beso para Roy. Un beso para Roy. Está un poco cancelado, ¿no? ¿O no es Roy el que está cancelado? Eh, no, no. Ah, pues me envía. Yo creo que no. Perdón, Roy. No lo sé. Es que... Es que no lo sé. Hombres diseteros que todos me parecen iguales. Hace poco sé que salió en un gameplays, pero... Ah, pues mira, para adelante. Un saludo. Pues nada, consulta dos, porque esto hay que ir aligerando. Bueno, conocía un Pip y no se quiso... No queremos decir nombres. Y no se quiso hacer... Pero es español. Y no se quiso hacer una foto conmigo. Me fui a casa a llorar. Yo a esto a una amiga mía le ha pasado. ¿Sí? Sí. Que le dijeron que no. Le dieron puerta. No voy a decir el nombre. Ya podéis quitar la foto mía de pequeña. Si me dais dinero, lo digo. Me vendó. Dos likes en YouTube y Paola dice el nombre. Me das un euro cincuenta y ya te lo estoy cantando. A mí no me ha pasado, porque ya te digo, cómo no... Roy conmigo si quieres hacer la foto. Yo es que me da mucho miedo. O sea, es como que no me da miedo, sino que es como que me da mucha pena. Porque en el fondo es gente normal. Y aparte es esto de idealizar a los famosos. En plan, so sorry, son gente. Esta gente hace caca. Esta gente mira el papel cuando la hace. Esta gente se saca mocos. Esta gente tiene malos días. Y esta gente también puede ser gilipollas. Sí, claro. O sea, puede ser que tengan un mal día o que simplemente eso no sean imbéciles. Pueden cantar de puta madre, pero puede ser un imbécil de mucho cuidado. Y yo creo que el famoso que a todos se nos cayó fue Michael Jackson. Pero no por ser bordes, sino por hacer cositas con los nenes que no se tienen que hacer. Yo era muy fan de Michael Jackson. Y de hecho, esto a Sara y yo le hemos hablado que fuimos a ver incluso el documental que tenemos. Tenemos discos. O sea, de verdad. Real fans. ¿Hora está haciendo el pasito hacia atrás? Sí, tía. Yo en el cole lo hacíamos un montón. En el moonwalk. Atrévete a decir ahora que eres fan de Michael Jackson. Ya, ya. Venga, hasta luego. Muy bien. Pues vamos ya a las secciones, ¿te parece? Vale, me parece genial. Porque vamos un poquito a lo que vienes siendo de puto culo. Fandoms que deberían existir. Cada una hemos pensado dos. Vale. ¿No? Y los vamos a decir. Tú o... Como tú quieras. Venga, pues empiezo yo que te digo con el móvil. Venga. Yo creo que debería existir un fandom de la farándula española. Pero en plan... Que se hiciera un salón del manga y la gente se vistiera en plan de... De Elen Esteban. Sí, sí, sí. Sí, sí, de Paquirrin. Ya te están cogiendo... De Aramis Fusté. Te están cogiendo notas y ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que este fandom tiene que agruparse. Porque realmente... Está muy esparcido. Todo el mundo es fan de esto, pero... Tenéis que hacer... Ahí estamos. Y haceros fuertes. Sí, sí. Ese sería el fandom que yo quiero en mi vida. ¿Tú? Yo tengo puesto Club de Fans que debería existir. El de I Love PDF. Si alguien ha sido estudiante sabe lo que es I Love PDF. Esta persona que haya creado PDF, de verdad, desde aquí un beso. Te como la cara... Te como la cara. ¿La cama? La cama. Te como la cara. Eres guapísimo, guapísima, lo que seas. Y, Franz, tienes un club de fans aquí que debería existir. Que como nos alcemos todos... Bueno... Es que, escúchame, creo que no he estado en ningún trabajo en el que no se haya utilizado... No hay persona que no haya usado a I Love PDF. Yo... El otro fandom es el fandom de Hacienda. O sea, te imagínate un fandom que le encantará la gestión tributal y de gastos. ¿Sabes? En plan... Eh, eh, eh. En congregaciones buscando morosos. Luego haciendo como... Los streamers de Andorra están... Nos gusta. Nos encanta. Luego hacer como en plan sorteos. A ver quién paga deudas. Luego... Disfrazarse de SEPE. Otro del Ministerio de la Justicia. De Seguridad Social. Y estar todos ahí dando vueltas. Me encanta. Me encanta. Yo... 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 Sí. Yo digo sí. Joli, brutal. Ay, es que yo el otro día que me han apuntado no es tan gracioso, ¿eh, Sari? Yo me... Es una pullita, porque yo es Noranzo Pullitas. Y es... Es un club de fans al que todos nos deberíamos sumar. Y es al club de la ironía. A ver si gente que escucha este podcast se va sumando ya, ¿vale? Porque estoy ya... Joder, puta, que todo es broma, todo es humor. ¡Coño, ya! Dejarnos en paz. Fin. Fin, vale. Pues último... No, perdona. Último y entra Marina. Sí. Crea tu fanfic. Crea tu fanfic. Vale, perdón. Crea tu fanfic. Hemos descrito fanfics que escribíamos nosotras y como alguien lo escriba, los hemos patentado todos, hijos de puta. Exacto. Tú primera. Este es un fanfiction en el que, ojalá yo fuera protagonista, en el que tienes 25 años, la edad que tú quieras, en verdad, un buen sueldo, estás independizado y tu pareja es cualquiera de las nuevas masculinidades o Zendaya. Fin. Es más por lo del sueldo y estar independizada que otra cosa, pero... What a time to be alive. What a time to be alive. Me encanta. O sea, más que fanfic, te es como... Un sueño. Un sueño que jamás te va a ocurrir. Que nunca llega. Yo he escrito... O sea, literalmente he escrito una sinopsis. Venga. Vale, te la voy a leer. Cuéntame. Es cuarentena y toda España está viendo el directo de quemar y tonificar con Patri Jordán, cuando de repente Patri, con media pierna levantada, se queda patidifusa. Deja de moverse. Momentáneamente unas chispas se dejan entrever saliendo de su coleta. ¿Qué está pasando? ¿Es acaso Patri Jordán una inteligencia artificial? España queda paralizada ante tal acontecimiento y empieza una búsqueda para destapar un complot que tenía como objetivo acabar con la raza humana. Y me voy. Y suelta el micro. ¡Pum! Me han puesto efectos. Es que me ha encantado. Me ha encantado. Sí, sí, sí. Va a entrar Marina ya. Va a entrar Marina. Va a entrar Marina ya. Va a entrar Marina, nuestra publicista. Podemos ir ya con los si quieres con el otro. Sí, vale. El otro fanfic, el tuyo, merece mucho la pena. Bueno, es que no sé si merece mucho la pena, la verdad. Ha quedado muy bien este tuyo. Muchas gracias. Pues vamos ya si quieres con lo del 1 al 10. Entra Marina, nuestra publicista que nos viene con la sección de Jomai Mai, pero antes nos ayudará a hacer una sección en la que ordenamos del 1 al 10 los fandoms más conocidos de peor a mejor o al revés. Esto nos va a caer. Una de hostias por todos lados que no vamos a saber dónde viene. Desde aquí todos los fandoms son súper guays, nos encantan. Correcto. Que yo, ¿sabéis de qué era muy fan? Que lo ha dicho ahora Sara y me ha acordado. Yo cuando era adolescente era súper fan de Patri Jordán, que la gente le llama Jordán como si fuese de... Patri Jordi. Y es de Girona. Es de Girona. Pues yo era muy fan de ella y su novio. Y ellos hacían como vídeos donde pasaban 24 horas juntos y enseñaban, pues aquí está haciéndome una papilla para desayunar. Y me los tragaba todos con mi novio al lado diciéndole, ves, es que conmigo no quieres hacer vídeos. Yo de Patri Jordán fue de las primeras youtubers que vi en Secretos de Chicas. Ah, es verdad. Secretos de Chicas. Sí, era su canal. Pero te digo que yo iba tercero de la ESO, o sea, con 15 años. Y Patri Jordán tendría, no sé, 18. Es que era súper jovencita. Pues bueno, vamos a hablar de fandoms. Venga, sí. ¿Cuál creéis que es el peor fandom? ¿Peor en qué sentido? Tenemos varios apuntados. El más... Es que, a ver, no es el peor, porque realmente yo creo que es el mejor. Pero uno de los más peligrosos yo sí que creo que son. Creo que va a ser cuál va a decir. ¿Cuál crees que voy a decir? Dilo, a ver. Harry Styles es muy peligroso, ¿eh? Es que ya hemos puesto direcciones. Es que fuerte. Vale. Es que Marina es la que sabe más de actualidad y famoseo, pero es verdad. Bueno, no, a mí es que soy la que más hostias le caen por estos temas, entonces a mí me caen hostias. Es que a Harry Styles yo creo que es difícil porque yo creo que para ser una verdadera fan de Harry Styles, enseñando aquí mi foto, quizá debes haber sido antes Directioner. Muchas te lo echan en cara, pero es que es como que tienes que saber demasiadas cosas sobre la vida de Harry Styles para poder hablar de Harry Styles, ¿sabes? En plan, el otro día me pidieron un vídeo rollo preguntándome si su relación con Olivia era de verdad o no. Bueno, la de amenazas que me llegaron por DM por hablar de Harry Styles. Fue como, perdón, perdón, perdón. Es como el nuevo Jesucristo. Algo así. Puede ser, para muchas y para muchos. María Magdalena no era prostituta. Guau, pues yo creo que el peor fandom, en plan, el más agresivo, son las ARMY, las de BTS. Pero es que se ve que dentro, ¿no? Porque es que el otro día... Cuidado, te estás metiendo en terreno pantanoso. El otro día es un poco ARMY. No, en plan, el otro día mi amiga Laura, mi amiga Laura, de mis mejores amigos sí que lo es. Esto lo digo por ti. Alba, un beso. Laura. ¿Qué Alba? No, su Alba y tu Laura. Sí, sí, sí. Me dijo que dentro de las ARMY hay como un subgrupo que sí que son las que están fanáticas. Que se van en combates a pegar a la gente por la calle. Que sí, que sí, que sí, que están... Como en todo fandom, yo creo que debe haber las que están más para acá, ¿no? Sí. Y más para allá. Claro. ¿Y sabéis quiénes también son muy defensoras como muy... Que yo creo que iría... Vale, ponemos entonces Harry Styles arriba del todo. Venga, sí. Las ARMY debajo. Y yo luego pondría... Y esto es muy raro porque ella es la cosa más sweet del mundo, pero los de Selena Gómez... Ojo con los de Selena Gómez. ¿Cómo se llama? ¿Selenators? ¡Selenators! ¡Selenators! Ojo con los Selenators. Sí, porque además ahí entran ya las Believers, ¿no? Entonces hay ahí un... Hostia, hay un batiburrillo de cosas. Claro, hay un enfrentamiento ahí que la defienden, vamos, pero que da igual lo que haga. Ella se está comiendo una croqueta y hay 20 personas detrás así en plan ¡Dale! ¡Dale! ¡Muy bien, tía! Total. Yo también otro que quiero decir es que es muy tóxico... Bueno, muy tóxico. A ver. Hay de todo, como en la veña del Señor. Y a veces te ponen, se está protegiendo. Tengo mucho miedo porque tengo muchas amigas y muchos amigos frikis. ¡Oh, toma ya! ¡Venga! Bueno, yo también soy Harry Potter, ¿no? Sí. Harry Potter es que no se está muy metido. Sí. O Harry Potter o eres real fan o si no eres una mierda. Claro. Yo soy una mierda porque... Sí, claro. Tú puedes decir, me gusta Tres Metros Sobre el Cielo y nadie te va a decir así, así, a ver quién... Te muestramelo. Enseña tu H en tu tatuada. Enseñarte tu ingles. Pero sí, pero con Harry Potter es de qué casa eres, te ha llegado ya la carta, me la hicieron. Sí, qué marita tienes. ¡Esto sale del libro! Luego hay otro fandom, que este no es tan conocido, pero también es muy peligroso, que son los Bronies. No sé si ya veis quién son. ¿Quién son? Son los fans de My Little Pony. Perdón. Y este es peligroso, pero porque hacen vídeos guarretes con ponies. Perdón. Ay, ay. ¿En plan furro? Sí, 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 sí. Ay, tengo miedo. Ayuda, pero Marina, estoy a rojo. El tipo. El tipo. Sí, sí, sí. Pero es peligroso, ¿no? Hombre, sí. Sí, sí, hombre. Y también había un fandom que era el fandom del respivien, de los respiradores de... No, no, cariño, eso se llaman drogadictos. Es que... De repente... Es que lo sacaron del mercado y hay como un club de Facebook donde todos escriben en plan, llevo tres días sin el respirar bien, me estoy ahogando, por favor, ayuda. Están bien, es club de fans, es club de adictos. Claro. Esto es para el episodio de adicciones. No creo que haya nadie en plan, llevo tres días sin ver un post de Selena Gomez, por favor, ayuda, help, sos, no. Yo tengo apuntadas aquí también a las y a los navies, que bueno, son los fans de Rihanna, que Rihanna reina ella, pero bueno, ahora ya no canta. Ahora vende bragas a euro. Y un maquillaje súper guay, pero ahí están. Ánimo. Quizá los ponemos un poquito incluso más hacia atrás porque los pobres... Los pobres tienen poco que hacer, la verdad. Están un poco aburridos. Están de baja, por maternidad. Pues nada, dicho esto, pasamos al yo mai mai o qué. Vale, una cosa antes. Yo estoy muy indignada porque es que yo soy muy fan de una persona, ¿vale? Y esta persona hace poco dijo, oye, ¿cómo que...? Bueno, hace poco, en fin. En Twitter preguntó a los fans cómo se querían llamar. Esta persona se llama Dua Lipa, ¿vale? Se llaman. Las combinaciones eran muy de esto, pero las dos combinaciones que iba a votar eran Duanators... Hostia. O Loves. Y se llaman Loves. Y se llaman Loves. Yo tengo 25 años casi, soy fan de Dua Lipa y no quiero llamarme Love. Eres Love. Eres Love. Marina, tienes 10 años y acabas de empezarla, eso. Claro, claro. A beber, para olvidar, venga. Hostia, Loves. Estoy repartiendo. Bueno, los de Shawn Mendes se llaman Mendes, Armi, no sé qué es. Esta mujer en los copies los llevaba mal. Yo del club de fans de Shawn Mendes no soy, pero... Quedan 5 minutos. Pero Shawn Mendes... Bien, siempre entra bien. Te lo cambio. Marina, venga, va. Venga, estoy ahora de camarera temporal. Oh, huele bien esto. Voy leyendo el primero. Venga, va, dale. Espérate, que no tengo manos, no tengo manos. Dale. Yo nunca he sido muy fan de alguien y luego me he llevado una decepción. Bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Sí. Pero en plan, ¿de quién? Tienes que decir de quién, si bebes. A ver, de Michael Jackson también te digo, no se podía saber. ¿Quién más? No, pero de alguien más cercano. Sí, alguien más cercano. Vale, mira, esto. Bueno, sí, de Nick Jonas. Yo... Ah, bueno, claro, Nick Jonas, sí. Ya sabéis, no voy a entrar en más detalle, pero ya sabéis cómo ha tenido el buenito. Yo hace muchos años, muchos años, era fan de Dallas y mi área. ¿Qué dices? Bueno, bueno, el batacazo. Y bueno, luego pues... OTP. Vigila con lo que acabas de decir también, hazte responsable de tus palabras. Yo no he dicho nada. Sí que esta persona lo ha visto. Déjate blanquear todo lo que haces. Paula, aquí estamos juntas, nos unimos juntas. Soy este tipo de personas. Yo no he dicho nada, simplemente yo era fan y luego pues me decisioné. Sí, evidentemente. No diríamos las razones, creo que ya se saben. Creo que es bastante obvio. Vale, yo nunca he sido de un club de fans, en plan inscrita. O sea, inscrita, rollo, las cosas estas que se hacían en Twitter, que tú te sumabas, que hacían quedadas. Sí, total. No, yo tampoco, en verdad. Yo conocí a la jefa, es que no sé cómo se llama. La número uno, la socia número uno del club de fans de Aurin. Hostia, este grupo, están todos muertos también, ¿no? Pues creo que en mi colegio era muy fan de Aurin. Me suena. Pero había como tres grupos. Que uno los representó en Eurovisión, tía. Salió BAMPS, que también estos están... BAMPS, sí. O sea, bueno, en fin. Pero bueno, el que más caló fue One Direction. Hombre, obviamente. Bueno, ya claro, nos lo ponemos en el mismo baremo, hija. Claro, sí, sí, no, no. Bueno. ¿Ahora las BAMPS? Que solo las coreanas, ¿eh? Solo son coreanas, sí, sí. Están ahí. Tienen ahí el monopolio. Está quechado en fum. Me va a dar algo, tía. El catalán. Yo nunca he estado enamorada de un personaje de anime o de dibujos. Por favor, bebé. ¿Por? ¿De quién? El caballo... Caballo homosexual. No puedo, no puedo. Esta persona me da mucho miedo, de verdad. Yo estaba enamorada de Inuyasha. Ya se sabe. Primero me gustaba el hermano, ¿sabéis? Sesomaru. Sí, sí, sí. Luego dijeron que es que a él le gustaban los chicos y ya dije, jolín. Bueno, pues a Borino. Que no tengo posibilidades. Bueno, no tengo posibilidades. Ya no voy a poder conquistarle. Con este dibujo del clip Super 3, vaya por Dios. Por el otro. Bye, make a cheese. Sí. Y estos momentos donde tú, o sea, la persona de la que eres fan tiene pareja y de repente es como, joder, me cago en Dios, tío. Ya, me cago en la puta. Eres una zorra. Ojo a todo el hate que reciben las pobres parejas de esta gente que, claro, tienen veintipico años. Son gente pues ya normal y estable y dicen, uy, 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 uy. Estable no sé, pero sí, total. Y luego también la gente que encarna personajes súper odiosos y que luego se les odia. Nate Jacobs. Es verdad. Jacob Elordi. Aunque bueno. Creo, es muy complicado. Aunque bueno. Ojo que mucha red flag tiene ese chaval también, ¿eh? Hay mucha gente es fan. A mí es que no me... O sea, a mí me gusta físicamente, pero tiene mucha red flag. Ha salido con todo Hollywood. Mis niñas. Que sí, que sí, que sí. Yo nunca he cometido actos impuros pensando en un personaje. Oh, vamos. Vamos. Yo recuerdo que me tiraba todos los One Directions. Con nueve años acto aquí. Con nueve años, pero es que ¿cuántos años tienes, Sara? Enterece. Aproximadamente. Ay, ay. Pero habéis bebido todas. Sí, sí. No me apuntéis. Y voy a beber. Y no voy a hacer ahí contacto contigo. Yo he bebido, pero es que... Hombre, también. Sí. Bueno, es que... Son épocas muy turbias. No pasa nada más. Épocas de sequía. Decir que era el mismo que de dibujos animados. Venga, yo nunca he llevado una camiseta de un grupo de que no tengo ni puta idea de que tocan. O no sé decir como mínimo tres títulos de ese grupo. Ay, pues creo que no, ¿eh? Pero por vergüenza que me pasara algo así. Yo creo que es por vergüenza. La típica camiseta de Nirvana, ¿no? De Nirvana, de Artic, de Ramones. De Ramones. Ramones, es que en Sara había muchas. Y de Guns N' Roses también. Guns N' Roses. Pero yo diría que no. La única camiseta sí que tengo de... Bueno, esta de Bad Bunny. ¡Olé! Y, pero es que porque soy fan. Bueno, fan. Que me gusta Bad Bunny y ya está. Y una de Red Hot, pero es que también soy fan. Venga, y a la última. Nunca he sido insultada por los fans de alguien. Yo aquí me acabo el vaso. La Marina con el TikTok tiene faena. No, pero probablemente algún comentario en Instagram nos habrá caído por el libro. ¿Sabéis? Sí, total. Tenemos un compañero que un día me dijo que los fans de Sálvame le habían puesto a caldo también. Ojo con los fans de Sálvame y con los fans de Belén Esteban. Hay un reportaje de Conexión Samanta de Efecto Fan que habla sobre los fans de David Bisbal y de Belén Esteban. Que están loquísimos, os lo juro. Mirad el documental. ¿Qué edad de David Bisbal tienen? 40 años. Y Bisbía Muerte. A ver. A mí no Bisbía Muerte. Viva Sergio Dalma. Yo es que las canciones de Bisbal, tío, es como que cuando te las ponen en Raz es como lo más. Y con mis amigas nos las ponemos en el coche y ya está, lo digo. Pero me refiero que... Me dicen que nos van a pagar el podcast. Perdón. Pero claro, que ya tienen. Conclusiones del podcast y nos vamos. Conclusiones, que conclusión, que estamos cucucho de la cabeza y lo hemos estado siempre, ¿no? Sí. Fin. Que lo que antes no podíamos hacer con los heterosexuales lo hacíamos con gente que no podíamos tocar. O con dibujos animados. Así que nada, este ha sido el podcast de Fenómeno Fan y Fanáticos. Nos vemos en el siguiente. Darnos like, comentar. Estamos en... Pablo, ayúdame, coño. Estamos en Código Nuevo en YouTube. Estamos en Es lo que hay podcast en TikTok. Gracias, BCN Radio Hub, por darnos este espacio donde grabar. Alex, muchas gracias por ser nuestro técnico hoy. Y Cris, productora de lujo. Marina, gracias por estar una semana más aquí. Parece un tenderete. Un besito y no se la mierda. A la mierda a todos. Adiós. Un beso. Es lo que hay. Es lo que hay.